...y voy a interpretar con la guitarra estas piezas. Canción popular, merienda en el campo, canción infantil y bat de primavera. Canción popular, merienda en el campo, canción infantil y bat de primavera. Canción popular, merienda en el campo, canción infantil y bat de primavera. Canción popular, merienda en el campo, canción infantil y bat de primavera. Muy bien. 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 Muy bien.